Aquí andamos amigos de Grupo Primera, le enviamos corridones Con su compa los de la zona viejo Se va a estar a ver a Guanajuato, los Ventura, jale el compa boloncho ¡Sona bonito ya! Quien me rodea es puro bueno pa´l trabajo No habrá de sobra pero tremos para el gasto Entre las milpas no serán en el tractor ¡Ay que bonito es sudar por verte mejor! La fortuna nunca te caerá del cielo Mueve las manos y en ella esperas dinero Darte una palabra y cumplirlas te dan respeto Son los consejos que nos inculqué del viejo Quiero ver sonriendo la verdad no esperen menos De tanto esfuerzo el festejar lo merecemos Cada bota que hemos derramado con la frente Se nos refleja en la cartera con billetes Eran dos grandes y en el cielo despegarse La mesa es grande todos pueden armarse La mano firme fuera quien lo necesite Sigan los miles no vayan a confundirse No buscamos los problemas solo llegan Pero se arreglan buscándoles la manera Preferimos llevar la vida tranquilos Ya que el derecho aquí tiene buenos amigos Si no más viejo suena bonito primer grado ya Muy feliz por lo que tengo y le he cambiado por lo que falta No soy de fiesta me gusta más estar en Cala el mar Arriba de una yondi eres mi soña preferida O debajo de mi sombra disfruto mucho la vida En las calles se forman las de aquel rancho Nos tocó crecer aquí a gusto jugamos La bolita la conformamos los primos Que ventura llevamos por apellido No cabe duda de que traigo en buena escuela Hoy da los frutos lo aprendido en la lobera Entre las brechas se subimos en camión Y acá por pechas en camión nos va mejor La familia siempre será lo primero A mi madre aquí en el corazón la llevo Bien presente tengo al que se adelantó Con tus consejos aprendí lo que ahora soy Acá sembradotas de témpano cosechas Aquí sembramos con puras acciones buenas De los errores he aprendido a madurar Y dejar en alto el apellido Ventura Si no más viejo De la calle al éxito Vámonos de la zona Ahí estamos observando Vámonos de la zona Vámonos de la zona